A mí me encanta el mentalismo también, como mi amigo de Jack, que es un gran mentalista brutal. A mí también me encanta. Gran mentalismo. Sí, totalmente. A mí nunca me hizo. ¿Nunca te hizo? Si ve que tiene miedo, no me adivina la mente. De que no suceda. Siempre le hacen las invitadas. Me encanta. Bueno, Hernán, mira, esto es muy simple. Tengo un libro, un libro Mactub. ¿Lo leíste? No, no lo leí. A mí, Malba Taján. Malba Taján es el que escribió El Hombre que Calculaba. Mi viejo profesor de matemática toda su vida, a los cinco años ya me compró ese libro, me lo leí, me encantó. Y este, que es el mismo autor, es Mactub, que es lo que está escrito en El Destino. Es decir, todo lo que va a pasar en tu vida ya está escrito. Vos sabés, Noelia, ¿verdad? Sí, tal cual. Me imaginaba, tenías cara de que sabías. Siempre. Hernán, todo lo que te va a pasar en tu vida ya está escrito. ¿En serio? En algún lado del universo está escrito y ya se sabe lo que te va a pasar. Es muy loco. Ya se sabe tu principio y tu fin. Exacto. Imagínate, ojalá que le mores un buen rato todavía. Mirá, es un libro completo, son todas las páginas diferentes, ¿sí? Sí, todo. Se puede ver a la cámara, es muy importante que se vea. Que son todas las páginas distintas, señora, en tu casa. Todos los títulos distintos, por supuesto, si no, ni lo muestro. Escuchame, no estoy tan loca de la cabeza. No, por favor. Sí, perfecto. Hernán, mirá, es muy simple lo que te toca hacer. Es bien simple, de verdad. Paso así el libro y tú donde quieras me decís alto. ¿Te parece bien? Mirá, me voy a parar hace un poquitito. Ahí está. Me voy a parar, ¿eh? Donde vos quieras. Me paré, me paré. Cuando quieras me decís alto, donde vos quieras. Alto. Ahí ni una más ni una vez sentiste algo. No. ¿No te conectaste? Tenés que conectarte. Lo tenés que sentir. Lo tenés que sentir, Hernán. Siempre lo sentiste. Perfecto. Mirá, Hernán, porque es muy loco. Voy a leer tu mente. Sí. Voy a entrar adentro de la mente de Hernán. Guarda. Cualquier porquería voy a encontrar. Ya me estoy imaginando. Ya me impresiono. Ya me impresiono. Hernán, presta atención. Quiero que vean que el libro no se abrió nunca más. Si quieren plano general ahora, porque está bueno para que me vean a mí y todo lo demás, porque estoy divina. Escúchame, Hernán. Vas a mirar el libro donde dijiste alto. Totalmente aleatorio. No me sé el libro de memoria, lamentablemente. Vas a leer las primeras tres o cuatro líneas de esa página. A ver y te matás. Vas a recordar el número de página y nada más, solo vos lo vas a ver. ¿Está bien? Sí. Yo te abro donde vos dijiste. No miro. Mirá, el número de página no lo digas en voz alta. Todo para adentro. No hay monitores, no puedo ver nada. Ya está. Sí, lee. Quédate con el concepto que le diste de las primeras tres o cuatro líneas. Sí. ¿Sí? ¿Guardás un concepto? Sí. Perfecto. ¿El número de página? Para vos, para vos. Perfecto. ¿Ya estamos? Hernán, quiero que veas que todo el tiempo, todo el tiempo, el libro lo vas a tener vos. No quiero ni tocarlo. Agárralo así con las dos manos. Y solo concéntrate ahora. Ay, ay, ay. Concentrate, Hernán. Concentrate. Mirame a mí, amor. Mirame un poquito. Esperá que tengo que intentar leer tu mente pervertida. Guarda, eh. Por eso. Pone cara de... La hoja está en blanco, gente. Hernán, concéntrate. Claro, la hoja está en blanco, lógico. Escuchame, Hernán, concentradísimo. No me quiero ni acercar porque me da miedo el tipo. Esperá que ya se me vino algo. Ah, esperá que se me vino algo. Pone cara de sexy. Es sexy igual. Mirá, se me está viniendo como una... A mí esa cara hoy me decías que era de goma, ahora... Sopera. Mirá, Hernán, se me está viniendo como una flor. Algo que tiene que ver con una flor, puede ser. Como una rosa, como si fuera algo con una rosa, puede ser. Sí. Algo con una rosa, bien, vamos bien. Ah, pero es una parte de la rosa. Un pétalo. Algo con un pétalo de la rosa. No lo puedo creer. Esperá, esperá, Hernán, porque me desmayo. Esperá un momentito. Se me está viniendo que hay... Esperá un momentito. Hay como un... Estás poniendo energía como que hay un... Ahí está, ahí está. Un vaso que no tiene refresco ni tiene agua. Sanito, Hernán vino sanito. Tiene agua. Tiene agua, se cayó alguien atrás. No lo puedo creer. No. Con agua, esperá un momentito. Una persona tomó el pétalo y lo colocó en un vaso de agua. No, no lo puedo creer. Esperá un momentito. Comé sin duda. No lo digas todavía. Esperá, esperá, esperá. Vos leíste una página al azar, ¿verdad? Sí. Esperá, el número de página. Borrá todo en tu mente y concentrate en el número de página. Sí. Ahora que cerró los ojos me di cuenta que era Capicúa. ¿Es Capicúa? Es Capicúa. Es Capicúa. Es Capicúa. No toco nada. Abrí la página 171. No lo puedo creer. Leé para todos en voz alta por primera vez lo que leíste hoy porque yo no lo puedo creer. De verdad, mirá, me voy a quedar acá sentadita porque no lo puedo creer. No, pero no está la página 171. Para Abby que me pongo nerviosa. ¿Cómo que no está? Mirá este corquito. Pero si recién lo leíste. Está cortada la página. Pero si lo acabas de leer, ¿cómo que está cortada la página? Yo leí la página 171 y decía, tomé con mis manos sus pétalos. Pero ya sé, amor, que lo leíste. Por eso te lo leí en la mente. Pero no entiendo cómo está arrancada. ¿Pero a quién se afanó la página? Yo no lo afané. Hernán, vos la cortaste la página. Ahora un momentito que la página está cortada y me da mucha impresión. Hernán, ¿estuviste todo el tiempo? Está cortada de verdad, tiene razón. No, no está cortada de verdad. Si debes faltar a 171, tiene razón, cuando tiene razón. Tiene razón. Hernán, ¿estuviste todo el tiempo sentado ahí? Sí. No moviste tu cola a ese lugar. Hernán, levantate, Hernán, porque me viene un infarto. Levantate, Hernán. Levantá ese almohadón porque no lo puedo creer. No, 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 me desmayo. Levantá el otro, Hernán. No, 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 no. Un sobre abajo del culo de Hernán. Aplastado. No, me está jodiendo. Rosa encima. No, 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 muy fuerte. Esto es muy fuerte, chicos. Aplastado encima. Esto es muy fuerte. No me digas, Hernán, no me digas, Hernán, que adentro de ese sobre, que estuviste todo el tiempo sentado ahí, hay una página de este mismo libro, es la página 171, y dice... No. No, no, en serio, me da nervio, me da nervio. Tomé sin dudar un pétalo de rosa que se basaba sobre la mesa y lo coloqué delicadamente sobre la superficie del agua que llenaba el bar. No, un aplauso para Hernán, porque yo no lo puedo creer, chicos. No, no lo puedo creer. No, es terrible. Arroba judy del bojo 171. No puedo entender, yo no sé cómo lo hacen. Yo realmente me supera. Esto me supera. Y lo hiciste vos, yo no hice nada. ¿Cómo cortaste la hoja sin que nos damos cuenta? ¿Cómo hiciste? Para arrancar la hoja, meterla dentro de un sobre. Sentarte arriba. La verdad primero adentro, tiene una mente prodigiosa. Algo pasó por ahí. Me mataste, Hernán, me mataste. No sé. La verdad, chicos. Me dejaste sin palabras. No, no, a mí también. Imagínate, te metiste debajo de mi traste a dejar una hoja con tu mente. ¿Cómo hiciste? Es muy fuerte. Así sucede la magia, Hernán, que uno la ve, pero no la ve y sucede sola. Es mágico. Es mágico. No, no, me quedaría horas con nuestro... Me encanta lo que tengo más. La llama party en C5N con la maga. Bueno, hacemos... Seguimos. Bueno, síganla, arroba judy del bosque en Twitter. La única maga del Uruguay que está con nosotros acá. En de 0 a 5 hoy. Una felicidad. Gracias por venir. Un placer, Hernán. Muchas gracias. ¿Te quedás un ratito más? Me quedo un ratito más.